En guerra contra el mundo, que intenta cambiarme, lucho por encontrar mi fe, mientras duermo en tus brazos. Es difícil despertar, las fuerzas se me van, tú crees en mí una vez más, despierta y viva, al fin sé que creo de verdad. Es mi turno, haré lo que quiera, porque es mi vida, aquí y ahora, nunca me volveré atrás, sé que llevo dentro, estoy despierta y viva.